El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, radicó el proyecto de ley que busca garantizar la participación de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes. El acto se realizó durante la sesión especial del Congreso Pleno en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Las curules deben ser para las víctimas y no para los victimarios. De esta manera, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que le cumplió a las víctimas del conflicto armado tras radicar el proyecto de ley que busca otorgar 16 curules en la Cámara de Representantes. Aspiro como colombiano que el próximo 9 de abril este Congreso Pleno cuente con la presencia de 16 representantes de las zonas más afectadas del conflicto armado. El proyecto fue consensuado por la mayoría de partidos políticos en el Senado, cuyo objetivo es que las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas lleguen al Congreso. Este proyecto de acto está destinado a que quienes elijan y sean elegidos sean exclusivamente quienes acrediten la condición de víctimas del acuerdo. El Partido Centro Democrático, que el año anterior se abstuvo de votar los proyectos relacionados con el Acuerdo de Paz, presentó en las últimas horas una iniciativa que busca otorgar a las víctimas su participación en la Cámara de Representantes. Nuestro proyecto crea una circuncisión nacional de víctimas para otorgarles ocho curules a las víctimas en la Cámara de Representantes durante dos periodos electorales.